educativa, porque va a comenzar a aplicarse a partir del próximo año en bachillerato, concretamente en primero de educación media superior, lo que ahora o hasta ahora es cuarto de liceo. La transformación va a generar algunos cambios en esta etapa, por ejemplo, permitirá que los jóvenes puedan hacer un año de liceo y luego se cambien a la UTU sin tener que realizar pruebas. Hay más cambios en las orientaciones, por ejemplo. Todos estos cambios han generado controversias, o por lo menos algunos de ellos, incluso desde antes de que la ANEP publicara formalmente el documento preliminar que había preparado para esta ocasión y que deberá ser discutido por las ATD. Surgieron críticas, por ejemplo, respecto a la carga horaria de algunas asignaturas como filosofía. Bueno, vamos a entrar en los detalles de este documento que se dio a conocer hace algunos días y cuáles son las críticas que se hacen por parte de los docentes. Para eso recibimos a Julián Mazzoni, consejero de la ANEP por el orden docente. Bienvenido, Mazzoni. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto estar con ustedes. Es muy importante poder trasladar a la ciudadanía los puntos de vista que nosotros tenemos. Bienvenido. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Valoramos mucho que esté para la discusión. Podemos hacer, de hecho, una aclaración al respecto. Está invitado, va a venir el presidente del Codicen, Robert Silva. Lo invitamos para que comparta la mesa con Mazzoni. Mazzoni ya ha participado en alguna experiencia de estas, por ejemplo, con Juan Gavito hace algún tiempo. Robert Silva prefirió no hacerlo. Obviamente vamos a tener su palabra y veremos, digamos, cuáles son las explicaciones que se dan desde la ANEP sobre el documento. Desde el programa entendemos que era interesante la opción, de la posibilidad de participar en conjunto de esta entrevista. Bueno, ojalá se dé en otro momento. Siempre lo repetimos, ¿no? Nosotros apostamos al diálogo, al intercambio, al debate. En fin, tratamos solo la mayor cantidad de veces que podamos. En realidad, nosotros hemos, a veces con Robert Silva, hemos evitado la polémica pública varias veces. Porque, en realidad, la discusión la damos en el ámbito del propio Consejo Directivo. Pero bueno, no sabía que la idea de ustedes era que estuviéramos los dos. Yo lo hubiera hecho con gusto porque hay un respeto mutuo importante y hay un intercambio permanente. No tomamos esto como un problema personal. Tenemos diferencias importantes, pero siempre estamos en diálogo. Eso es lo que le iba a preguntar. En el Codicen, ¿hay diálogo? ¿Hay intercambio? ¿Lo discuten? Sí, lo discutimos. Yo creo que ya están bastante marcadas las posiciones y acá lo que hacemos es dejar constancia, más bien en actas, de nuestros puntos de vista. Esto ya está en marcha. Y bueno, nosotros lo que hacemos, tanto la Consejería de Iglesia como yo, es ir marcando nuestros puntos de vista y, bueno, tratando de que lo que a nosotros nos parece que está mal, buscarle la vuelta para poder mejorarlo, pero no hemos tenido mucho éxito, digámoslo. Lo que sí quiero señalar es que hay siempre un intercambio, hay conversaciones, a veces no en concreto sobre estos temas que tienen que ver con la transformación, sino otras cosas que nos pasan todos los días, sobre la situación del IABA, sobre las ocupaciones. En esas cosas podemos ir conversando de manera de que las situaciones más conflictivas se puedan ir manejando. A veces tampoco tenemos éxito, pero bueno, esas cosas se hacen todos los días. Pero a veces sí, a veces hay espacios para en algunos temas lograr ponerse de acuerdo. Sí, claro que hay. ¿Cómo no? Lo que pasa es que, insisto, no es una polémica pública en ese caso. Es decir, a veces conviene manejarse en el ámbito interno y sí, claro que hay. Bien. Vamos al tema que nos convoca específicamente para esta oportunidad. La reforma curricular que se está preparando de cara a bachillerato, como decía recién, a partir del año que viene empezarían los cambios en lo que sería, bueno, el primer año de educación media superior, lo que hasta ahora es cuarto año de liceo. Se dio a conocer un documento que había estado precedido de cierta polémica pública porque se habían filtrado algunas versiones desde la ANEP, se las llamaba apócrifas, o alguno de los técnicos que han trabajado allí la han llamado apócrifas. Hablemos del documento en concreto que se dio a conocer. ¿Cuál es la evaluación que hace usted? Bueno, primero hay que aclarar que lo que se filtró y esto es casi lo mismo. Así que no, digamos, eran versiones... ¿No hay mayor diferencia? No, no hay mayor diferencia. Algunas hay, pero no, no es eso. Sobre este documento yo siempre hablo un poco de la metodología de trabajo. Por ejemplo, comienza con las mesas de diálogo. A mí no me parece mal que se generen estas mesas de diálogo, pero yo siempre le contrapongo a esta forma de trabajo la que está establecida por la Ley General de Educación. Yo creo, lo dije acá la otra vez, que las herramientas para la consulta son el Congreso Nacional de Educación, que es una forma establecida en la ley, organizada, y también en la Asamblea Técnico-Docente. Se convocó al sector productivo, al académico, a los partidos políticos y a sectores que vieron una mirada prospectiva respecto a... Aquí, en ese sentido, la síntesis que se hace, me parece que está un poco sesgada. Y después, el manejo de las encuestas también. Yo tengo esa sensación, cuando uno ve el tipo de preguntas que se hace y la búsqueda de que se haga a través de encuestas y no a través de las organizaciones. Por ejemplo, a mí me parece que el movimiento estudiantil organizado tendría cosas importantes para decir y no se tomaron en cuenta. Pero bueno, digamos que lo que se concluye ahí es que hay que tener menos diversificación, que hay que tener más posibilidades para las optativas, que hay que trabajar en competencias, que hay que generar condiciones de navegabilidad, mejorar el vínculo con la educación terciaria y con el mundo del trabajo. Esto es lo que concluyen, digamos, las encuestas. Y después vienen las comparaciones internacionales, que a mí me parece que también es sesgado cuando eligen determinados países. Son todos de la OCDE, Chile, España, Francia y Finlandia. Y después el análisis de la historia pedagógica nacional, de la historia de nuestra educación pública, que se selecciona, me parece que también. Digamos, yo creo que la introducción es muy discutible y por lo tanto a partir de esa introducción ya se están generando las condiciones para la propuesta final. ¿Por qué señalo todas estas cosas? Bueno, porque yo creo que tenemos que ver la propuesta pedagógica que se hace desde los organismos internacionales. Hace unos días me tocó estar en República Dominicana y observé propuestas muy similares a las nuestras, también fundamentadas por los mismos sectores. Y yo creo que la diversidad que tiene nuestro continente y la historia exige una respuesta pedagógica diferente a la que se está buscando. Y eso es, digamos, en ese análisis yo diría que hay que contextualizar en el ámbito mundial la situación, porque esto es lo que se pretende hacer, pero que en el ámbito mundial nosotros no tenemos por qué asociar nuestra propuesta a la OCDE, porque hay otras alternativas y por qué hay un mundo multipolar que no existía antes y porque en ese mundo multipolar hay otras. ¿Y cuáles son las referencias a las que...? No, no hago ninguna referencia. Yo lo que digo es que al haber un mundo multipolar nosotros tenemos la posibilidad de enfocar desde otros puntos de vista. Por ejemplo, y después con esto vienen las consecuencias de todas estas asignaturas que se están recortando. Porque si tú tienes que ubicar a tu país en un mundo multipolar no podés olvidarte de la economía y no podés sustituir la economía por el emprendedurismo, por ejemplo. Necesitas un concepto económico claro de cómo se mueven las fuerzas económicas en el plano mundial que le conviene a América Latina y viene a América Latina al Uruguay. Y entonces también me parece que para analizar la realidad que nosotros obviamente vivimos en un país que históricamente ha estado vinculado a Occidente y al cristianismo y todo lo demás, pero el mundo ha cambiado, creo que tenemos que incorporar esa visión con... Pero cuando hablamos de que el mundo ha cambiado y que el mundo es más multipolar, se habla, por supuesto, tiene que ver con... me imagino, se refiere a la emergencia de China como una potencia que... A los BRICS en general, es decir, a partir del movimiento que significó el triunfo de Lula da Silva, se potenciaron los BRICS y en ese caso América Latina tiene una presencia... Muy incipiente eso, ¿no? O sea, Lula... No, 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 es incipiente. Y recién está retomando un liderazgo que Brasil había relegado... No es incipiente, lo que fue incipiente fue el golpe a los BRICS que significó el breve periodo de Bolsonaro. En realidad había ya una política latinoamericana en ese sentido, liderada por Brasil, pero digo... ¿En términos educativos qué es lo que implicaría eso? Implica buscar soluciones que no vayan en el sentido que nos está proponiendo la URDE. Eso es lo que implica, me parece a mí. Pero no estamos mirando modelos políticos con esto, ¿no? O sea, estamos hablando de planes educativos. ¿Y cómo vamos a estar mirando modelos políticos si estamos hablando de educación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Si leemos a Varela, ¿de qué hablaba Varela cuando hablaba de educación? Hablaba de que teníamos un país sumido en una crisis democrática, socioeconómica, hay que leerlo porque está bien analizado la realidad del Uruguay y hay una propuesta política de transformar el país, homogeneizándolo de alguna manera, y eso se puede discutir, en un país democrático, a través de la educación. Pero tenía claro que no era solo con la educación que eso se iba a hacer. Entonces, yo digo que este enfoque que nosotros tenemos ahora va en contra de las tradiciones pedagógicas de nuestro país. Y yo lo digo con respeto porque el otro día conversaba con Gavito y él me decía, a mí me da bronca que crean que yo estoy defendiendo intereses. Yo sé que él no está defendiendo intereses extranjeros. De ninguna manera le atribuyo eso. Lo que sí digo es que en ese contexto de cómo vemos la realidad, hay definiciones políticas que tienen que ver con la educación. No hay asepsia en ninguna materia científica, pero particularmente en los temas pedagógicos, hay que pensar en política. Y yo no estoy hablando de política partidaria porque los miembros del Consejo Directivo Central, por el artículo 77 de la Constitución de la República, estamos impedidos de hacer política partidaria. Entonces... Ahora, ¿no estamos en un escalón más abajo? ¿No estamos en un escalón que egresan los muchachos sin saber comprender un texto, sin saber escribir un texto, sin saber resolver un problema sencillo? Sí, justamente... Porque me pierdo, llegamos a los BRICS y el problema es que a los chiclines le doy esta hoja y no entienden lo que dice. Es decir, saben leer pero no logran comprender lo que dice. Y entonces es muy complicado. Está bien complicado, pero esto lo venimos discutiendo desde 1996 con la reforma de Rama. Es la misma discusión que no hemos superado todavía. Y lo que se proponía ahí eran, justamente, en un mundo que se creía unipolar en aquel momento, una propuesta que emanaba del Organismo Internacional de Crédito y particularmente del Banco Mundial. Entonces, esto es educación para pobres en determinadas circunstancias y lamentablemente, con esta propuesta, la gente que pueda pagar otra cosa va a pagar otra cosa. Entonces, en todos los países que se ponen como ejemplo, los que tienen más condiciones van a otros ámbitos y estudian otras cosas. Y estudian filosofía, y estudian la ciencia de otra manera, y la matemática no la estudian, como está planteado aquí, como una herramienta de apoyo para otras asignaturas, sino como lo que es esencialmente una construcción humana fundamental que tiene fundamentos filosóficos y demás. Entonces, y esta es la historia de nuestra educación. Si uno, yo hable de Varela, pero si nosotros miramos a Abba Ferreira, tenemos que pensar en estas cosas. Hay un tratado de Abba Ferreira sobre didáctica de las asignaturas que valdría la pena que lo leyéramos de nuevo, donde plantea, por ejemplo, para qué sirve enseñar matemáticas desde el punto de vista de la cultura general y de la construcción de ciudadanía. Y esto no está planteado en esta reforma. Pero, perdón, me queda una duda sobre el planteo, que es cuando tú decís, la gente que pueda se va a ir a estudiar a otro lugar. ¿A qué lugar? En el mismo país, en este país va a haber condiciones, seguramente. Porque, les voy a decir otra cosa, con esta reforma de bachillerato, tarde o temprano va a haber examen de ingreso en las universidades. Porque así, como van a salir, que es peor de lo que están saliendo ahora, no van a poder ingresar a las universidades. Pero hoy, los que salen, que ya son pocos, salen con niveles académicos bajos. Pero ingresan a la universidad. ¿Hay una dificultad en el último tramo de secundaria de poder retener al estudiante? ¿Usted cree que yo estoy defendiendo lo que hay ahora? No, no, no. Quiero hacer un panorama para entender de dónde partimos. Cuesta que el sistema pueda retener al estudiante en el último tramo de secundaria, y aquellos que llegan no alcanzan niveles satisfactorios de aprendizaje, niveles académicos del todo buenos. ¿Está mal mirar al mundo para ver dónde hay experiencias que sí alcanzan niveles satisfactorios? No, hay que mirar al mundo, pero hay que mirar al mundo tal como es, no al mundo que la OCDE nos propone que sea. Esa es la cuestión. Y yo insisto, si tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de política. Y si tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de que Latinoamérica, Sudamérica particularmente, sale junta o no sale. Entonces hay que hablar de propuestas que estén inspiradas en lo nuestro. Yo recuerdo que Andrés Bello ya discutía, cuando peleábamos la independencia, que necesitábamos una cultura especialmente en aquel momento hispanoamericana. Pero después, si uno mira la historia del pensamiento latinoamericano, hay grandes aportes de diferentes pensadores, y particularmente en el Uruguay. Porque nosotros podemos citar a Varela, pero también podemos, en el contexto del modernismo, podemos citar a Rodó. Es un gran pedagogo. Pero nos estamos olvidando de todo eso. Hay que leer a Rodó de nuevo. Y hay diferentes formas de leer a Rodó. Pero también, obviamente, a Paulo Freire, como síntesis del pensamiento pedagógico latinoamericano. Lo vamos dejando de lado todo eso, y nos vienen con recetas que están armadas en otro lado y en estos países. Que además están fracasando en estos países. Yo creo que estamos mirando... Países de la OCDE están fracasando. Ya están discutiendo cómo enderezar eso. Por ejemplo, vino acá hace unos días la UNESCO a explicarnos que algunas de las entusiastas formas de avance pedagógico, entre comillas, que significaban la inclusión de tecnología educativa, ya estaban de vuelta. Porque, de alguna manera, eso fue dejando de lado el papel central que tienen los docentes en esa transformación. Lo dijeron con todas las letras. Bien. Quedó de algún modo planteado, por supuesto, que va para profundizar, digamos, como la discusión teórica de la cual aproximarse al tema. Bueno, yo agradezco que me hayan permitido. Porque a veces terminamos centrado en las cositas chiquitas. Bien. Y yo creo que tenemos que tener una visión mucho más. Lo que sí es verdad es que las definiciones ya están en este sentido. La transformación molecular está en marcha. Ya comenzó este año a aplicarse en educación media básica. Aclaró que, además, acepto la legitimidad de lo que se está haciendo, porque estamos en una ley, aplicando una ley, y los tres miembros designados por el gobierno tienen mayoría y terminan. Ahora estamos entrando en el proceso de discusión de bachillerato en el nivel superior, a partir de lo que hasta ahora es cuarto de liceo. Se da a conocer lo que sería el primer esbozo de currícula, una currícula preliminar de lo que sería el programa. Está establecido en los tres años, más allá de que quedan algunos detalles. En ese sentido, ¿a ustedes qué es lo que le preocupa haciendo la salvedad del marco teórico que nos presentó al principio? En ese marco teórico es muy difícil, digamos, que uno pueda hacer muchos aportes, digamos. Bueno, pero... Simplemente señalar. Fíjate, porque... Cuando se conoció el documento, el borrador se hablaba, por ejemplo, de la preocupación de cómo iba a cambiar la cantidad de horas dedicadas a filosofía, por ejemplo. Como uno de los puntos, me imagino que hay más. Pero no solo la cantidad de horas. Yo voy más allá, porque la discusión de la cantidad de horas, esa sí es un poco técnica interna, digamos. Y además tiene que ver muchas veces con la defensa de la fuente de trabajo, que es natural que cualquier trabajador haga. Eso no. Pero fue el punto, por ejemplo, central que puso en la mesa FENAPES, por ejemplo. Sí, pero el problema no es solamente las horas. El problema es cómo se enfoca. El problema es que, en ese contexto que yo te digo, o te transformás en una persona que adquiere habilidades blandas, que son las que te solicitan, o en una persona que tiene otra forma de encarar el trabajo, buscando otras soluciones y sobre todo teniendo condiciones y sobre todo teniendo condiciones para defender tu salario, tus condiciones de trabajo y tu país en su conjunto. Vuelvo a decir, yo no di... porque hay que aclararlo, porque a veces hay gente que se ofende y yo no quiero ofender a nadie. Supongo que las personas que están sosteniendo puntos de vista contrario a esto, no creo que sean antipatriotas ni nada. Yo creo que la mejor defensa que puedo hacer de mis países es esta que estoy haciendo. Entonces, el enfoque de la filosofía no es solo la cantidad de horas, sino que temas van. Filosofía había sido sacada desde estos años, ahora apareció como epistemología, pero por ejemplo... Usted dice sacada en esos documentos anteriores... Perdón que voy a tomar un poco de... Sí, mientras... Usted dice, yo cuento más o menos qué es lo que está establecido... Por favor, cuente usted que lo hace mejor. En el documento. Para cuarto año, antes había cuatro horas de filosofía obligatorias, ahora hay tres horas obligatorias más dos optativas que tienen que ver con argumentación y debate. En quinto año, por lo que escuchaba algunos técnicos que han trabajado en el tema, Horacio Bernardo, concretamente, que ha trabajado en la transformación, él lo que señalaba en entrevistas que ha venido dando es que va a mantenerse la filosofía como obligatoria aunque no está definida la cantidad de horas y en sexto año, que ahora hay filosofía, lo que va a hacer es cambiarse filosofía por epistemología, pero se mantendría, digamos, ese aspecto, epistemología y filosofía de la ciencia, ¿no? Y dos horas de metodología de la investigación, creo, en sexto también. Bien. Está bien, pero desaparecen, por ejemplo, las filosofías políticas, desaparece la ética. Entonces, ¿por qué esas cosas desaparecen? Yo creo que esas cosas desaparecen porque lo que se está generando... Perdón, la ética estaba incluida dentro de filosofía. Claro. De sexto año. Pero los programas todavía no están conocidos, ¿no? Sí, pero te ponen epistemología, no te ponen filosofía. O sea, te ponen un aspecto de filosofía. Entiendo. Pero, digo, yo sigo insistiendo en que tenemos que verlo globalmente y la discusión de cuántas horas o cuántas... Eso es una discusión bastante compleja y donde se mezcla la defensa que cada uno hace de su asignatura. Yo era el presidente de la mesa permanente de la Asamblea Técnico-Docente cuando discutimos la reformulación 2006 y aunque estábamos de acuerdo con el plan en general, después la discusión en el ámbito de la TD de la cantidad de horas de cada asignatura siempre es dura porque cada cual piensa que su asignatura es la más importante. Por eso elige esa asignatura. Mazzoni, tú lo que querés señalar... Quiero saber si te estoy comprendiendo del todo. Lo que querés señalar es que al cambiar, al hacer estos cambios, por ejemplo, dar parte de la filosofía como epistemología y no la filosofía entera que se daba, se está haciendo a propósito para que no se lee enseñe a los alumnos determinados temas. yo no dije eso. A propósito no. Estoy tratando de comprenderlo. No, insisto nada más. Bueno, pero usted dijo que la educación era política. Sí, sí, pero yo no le estoy atribuyendo intenciones a nadie. Pueden tener visiones políticas diferentes, que es lo más respetable y para eso estamos en democracia. Sí. Yo lo que digo es que eso conduce a una determinada forma de concebir la educación que tiene que ver con el mercado de trabajo y demás cosas. Y cuando uno mira las solicitudes de trabajo que hacen las empresas y compara con las competencias establecidas en el marco curricular nacional, encuentra similitudes muy importantes. ¿Eso no está bien? No. ¿Por qué? Porque la educación debe preparar para el trabajo pero mucho más que eso. Y para determinada forma de trabajo, no el trabajo propuesto solamente por la empresa. Nosotros tenemos todo un espacio de empresas cooperativas, de pequeñas empresas, de empresas estatales que necesitan otro tipo de trabajadores. Nuestro país, cuando uno recorre y conoce las diferentes industrias, yo soy de Minas, le voy a hablar de ANCAP y le voy a hablar de Salus y le voy a hablar de la compañía uruguaya Cemento en Porvo. Todos los trabajadores principales y más calificados de esa empresa salieron de la UTU, pero no de esta UTU de ahora, de la UTU del año 42 definida por el Plan Arias, que era una UTU que tenía un directorio, un consejo directivo de 11 miembros donde estaban representados los docentes, donde estaban los trabajadores, donde estaban los empresarios y donde estaban representantes del Ministerio de Industria para ir forjando... Bueno, ahí tendría que decirle que algunas de esas empresas no le ha ido muy bien, ¿no? Sí, usted me está diciendo la misma concepción de que a esa empresa no le va bien, porque al país le ha ido bien con esas empresas y cada vez que las ha defendido le ha ido muy bien. Se desarrolló el Uruguay porque vio el vallismo en algún momento que en este país no había condiciones para el desarrollo de determinadas industrias si no lo hacía el Estado. Ahí entra también otra discusión. Entra la política. Si uno mira los perfiles de egresos que están establecidos en el documento del marco curricular de referencia nacional, ahí están los perfiles de egresos están establecidas las competencias y ahí aparece la competencia en pensamiento crítico. Usted lo que dice es que se forma o se va a formar a través de esta visión de la educación gente exclusivamente con un perfil para responder a las demandas del mercado y nada más que eso. Es que esa forma de pensamiento la exigen las empresas. Si uno mira el perfil por lo pronto surge la duda porque por lo menos está establecida en el momento. El sistema tiene que generar condición. No, pero usted me está diciendo No, pero quiero terminar la pregunta y respondo. Pero además lo que planteaba Horacio Bernardo yo no lo había pensado en esos términos pero me pareció que tenía sentido es si yo incluso quisiera preparar gente para volcarse al mercado tampoco la puedo preparar exclusivamente con lo que me está demandando el mercado ahora. Le tengo que dar a la persona las herramientas suficientes como para poder reconvertirse porque el mundo del trabajo es demasiado incierto y no sabemos bien qué es lo que va a terminar pasando. Eso es lo que piden las empresas pero lo que necesitan las empresas también es que la gente crea que va a resolver su problema laboral de manera individual y para eso emprendedurismo. Apuntar al desarrollo del pensamiento crítico responde también a un impulso humanista por supuesto y ese impulso humanista no está te sacan la filosofía no tenés no tenés no tenés astronomía no está en el campo de cada docente incluir eso es lo que hace cada docente en el aula es lo que no han podido domesticar todavía lamentablemente sí lo que han generado con todo esto es una sensación de desánimo que está penetrando cada vez más y yo quisiera trasladar como representante de los docentes a esos docentes de todo el país la posibilidad de salir de esta situación a través de otra forma de enfocar las cosas es decir yo confío mucho en los docentes y confío tal vez más aún en la juventud de mi país así que yo creo que esto yo no estoy diciendo que esté todo perdido y aún en las peores condiciones que puedan haber la juventud va a salir adelante nosotros salimos adelante de la dictadura y entonces no me voy a no voy a decir que esta situación es peor de ninguna manera usted cree que aplicándose estos programas los muchachos saldrían sin un espíritu crítico y una concepción ética de la vida yo no dije eso yo estoy diciendo que la juventud va a salir igual yo creo que el problema es que para resolverlo la situación del Uruguay de América Latina salimos todos juntos y si hay algo que tiene que tiene estos programas es analizar desde el punto de vista individual el desarrollo cognitivo y de alguna manera deja de lado la construcción colectiva que es esencialmente la cuestión pedagógica Julián Mazzoni muchísimas gracias por estos minutos muy amables muchas gracias ahora cuando son las 9 y 10